Muy buenas a todos. En primer lugar, la semana ha sido buena, como siempre, trabajando enfocado a otro rival, con un sistema y un modelo diferente. Y la verdad es que contento con las sensaciones que se han vivido esta semana, como con todas. Y sobre el tema de Dani, pues está en un proceso final de adaptación. No es bueno forzarlo, porque puede recaer otra vez de la lesión. Tenemos tres partidos entre semana, con lo cual tenemos que ir con paso firme de cara a que Dani vuelva con las mejores sensaciones y que no vuelva a lesionarse. Él tuvo ahí un golpe muy fuerte y de ese golpe, pues al final le produjo una pequeña roturilla. Pero ya te digo, son lesiones que hay que tener mucha cautela y no ir deprisa, porque puede repercutir en que se pueda perder dos meses más. Y con lo cual, poco a poco, y de cara a mañana, pues las sensaciones no son de poder jugar. Y esperemos próximos partidos. Filió, me has comentado la sesión de Dani Romera. Te quería preguntar si hay alguna otra baja, algún jugador que no pueda estar en la convocatoria de cara al partido de mañana. Tenemos ahí dos jugadores. Salva tiene unas pequeñas molestias. Yago el otro día tuvo un pequeño contratiempo en la rodilla en el ligamento lateral interno de un tiro del jugador del Murcia. Puso el pie y le pegó en la puntera el balón y le hizo un pequeño extraño en la rodilla. Hoy ha entrenado. Estamos ahí a ver si puede llegar. Pero si no llega ninguno de los jugadores, no hay problema, porque tenemos jugadores para sustituir. Ya lo dije en su día, que llegaría momentos que habría que rotar. Tenemos tres partidos esta semana. Todo el mundo tiene que estar preparado. Vamos a tener que sustituir jugadores. No porque ahora tengan contratiempos, sino porque yo tenía pensado ya en este ciclo de la temporada, con estos tres partidos que nos vienen, el poder darle partícipe a otros jugadores que no vienen habitualmente entrando. Y ahora a lo mejor es el momento de que hay jugadores que tienen un paso al frente. Y no tengo ninguna duda de que van a estar a la altura. Y el que juegue lo va a hacer de la mejor manera posible. Al hilo de eso, vas a hacer dos equipos, digamos, entre comillas, diferentes en este partido, ante el Logroñés y en el siguiente, ante el Numancia, teniendo en cuenta ese factor de dos partidos muy cercanos entre sí. Tenemos que hilar muy fino. Tenemos que hilar muy fino porque tenemos dos jugadores con cuatro amarillas, como son Óscar y Manu. Con lo cual tenemos que ver sensaciones. Primero vamos a centrarnos en el partido en Logroñés. Ir a competir. Ir a llevar el partido a nuestro terreno. Terminar el partido. Valorar sensaciones de los jugadores. Valorar molestias. Valorar todo. Psicología, mentalmente, todo. Y luego pensar en el partido de entresemana con el Numancia. Pero ya te digo, me preocupo primero del S de Logroñés. Y a partir de ahí, de cuando terminemos, buscar los mejores jugadores, las mejores condiciones para el partido de entresemana. Víctor, te quería preguntar con el rival, con la sociedad deportiva de Logroñés. ¿Qué esperas de este rival que juega a su partido en las de Gaunas? Y si en la situación que tienen ellos la tabla clasificatoria ahí abajo, hará que sea un partido más importante aún. Sí, tenemos un partido difícil. Tenemos un partido ante un rival que tiene muy buenos jugadores. Tienen un modelo combinativo, con gente de mucha calidad. Gente con experiencia, como Caneda, que tiene experiencia en superior categoría. Tienen jugadores buenos arriba. Con lo cual va a ser un partido donde tenemos que estar muy, muy concentrados. Hacer un trabajo a nivel de grupo, defensivo, de orden, como estamos haciendo en todos los partidos. Buscar las pazas y las oportunidades o donde tiene las deficiencias el equipo rival para atracarlas. Hemos trabajado durante toda la semana todos los conceptos. Ellos pueden jugar con 4-2 en rombo. Pueden jugar 4-3. Pueden jugar con meter un medio centro entre centrales, con carreros altos. Con lo cual hemos trabajado todas las variantes que nos podemos encontrar. Un campo bueno. No sé las condiciones que lo vamos a encontrar. Parece ser que el otro día parece que se ha visto un escrito donde han cambiado tepes para el césped. Con lo cual, adaptarse. Como dije el otro día aquí en Castalia. Nos tenemos que adaptar a todas las circunstancias que nos encontremos. Sea el campo, sea el rival. Y competir. Esta categoría no va a dar otra cosa de competir. Y el otro día lo hicimos contra el Murcia bastante la segunda parte. Y esa es la línea que tenemos que seguir. Un poco asignatura pendiente, entre comillas, fuera de casa. Donde tampoco se han hecho mal las cosas. Pero no se han conseguido muchas victorias. Tan solo una victoria. Bastantes empates. Esa es un poco la asignatura pendiente del equipo. Sí, es nuestro lunar negro. Pero no por sensaciones. Yo para mí creo que hemos hecho muy buenos partidos fuera de casa. Igual que los hemos hecho en Castalia. A lo mejor este partido lo tenía en Castalia. Fuera lo perdemos. Y aquí en Castalia lo ganamos. Y como dije antes. Y la semana anterior con el Nasti hicimos un partido para ganar. Y todas las ocasiones que tuvimos las fallamos. Con lo cual, ya te digo. Yo muy contento como ha competido el equipo fuera de casa. Hemos ido todos los partidos a buscar al rival. A ganar. Con lo cual es eso. Tranquilidad. Que los jugadores a nivel psicológico no les afecte jugar fuera de casa. Yo creo que estamos preparados para jugar en cualquier escenario. Sea dentro o sea fuera. Y el equipo yo creo que compite dentro y compite fuera. Y hace las mismas cosas en casa que fuera. La única diferencia es que aquí estamos muy acertados de cara a portería. Y fuera nos cuesta un poquito más meter las ocasiones que tenemos. Pero no tengo ninguna duda de que el día que metamos la primera. O si fuese este fin de semana. Entrará y nos dará los tres puntos que yo creo que son importantes. Con lo cual nada. Centrarnos en lo que es lo importante que es el partido de mañana. Hacer las cosas que tenemos que hacer para ganar. Va a ser un partido duro. Tenemos que estar preparados para competir. Y nos van a exigir. Y tenemos que ponernos mañana el monotrabajo para sacar el partido adelante. Te quería preguntar por el desplazamiento de la afición. Finalmente no podrá salir ese autobús de aficionados. Pero sí que cerca de 200 albinegros y ya en algo de ello. ¿Será importante la presencia de la afición en el partido? Sí, siempre. Siempre cualquier aficionado que vaya. Sean cuatro, sean ocho, sean doscientos. Yo creo que es digno de admirar. Que la gente se pueda desplazar a un desplazamiento tan largo. Y que vayan doscientas personas. Para mí es de agradecer. Con lo cual yo creo que los jugadores lo van a agradecer. Van a dar un plus más por esa gente que se acerca. Con lo cual desde aquí decirles que tengan buen viaje. Que nos arropen. Que allí no sé cuánta gente meterá al ese de los roñes en su campo. Pero que se va a escuchar a los nuestros seguro. Así que nosotros, como dije el día del Nasti. Nosotros vamos a darle todo lo posible a la afición. Y que estén contentos con su equipo. Que sepan que competimos. Que sepan que nos vamos a poner el monotrabajo. Y que ellos van a estar orgullosos con los jugadores. Y que vamos a ir a por el partido. A intentar ganarlo. Y sabiendo las dificultades que tiene. Pero ya te digo. Muy muy contento de que gente. Aficionados y ese número de aficionados. Se acerquen en un partido tan lejos. Porque estamos hablando de son a lo mejor cuatro o cinco horas de coche. ¿Alguna ayuda? Vale, muchas gracias.